muy buenas hoy os traigo diluvian wins prologue esto es una demo ya que está haciendo mucha calor he decidido traer un juego de lluvia para ver si nos refrescamos un poco esto es una demo vale actualmente está el juego podéis encontrar el juego en steam en early access en realidad tenemos un constructor de ciudades un simulador de colonias gestión de recursos así un poco ese rollo vale que estamos como manteniendo un faro y un mini pueblo una mini ciudad o no sé cómo llamarlo y entonces van a ir viniendo viajeros y nosotros vamos a tener que pues que ir trabajando colocándolos dándoles de trabajo dándoles de comer etcétera la verdad es que la premisa es bastante interesante me llamó la atención los gráficos me parecen bonitos así en plan cartoon rollo bear and breakfast o algo así y nada tenía ganas de probarlo y digo venga va pues vamos a grabar vamos a voy a probar la demo y aprovecho y lo grabo y así lo veis también y queda como un vistazo en realidad jugué un poquito ya por encima para ver un poco las mecánicas pero no terminé la demo así que voy a darle hasta hasta que nos cansemos y así la probamos no sé si tengo algo por aquí que tocar aunque ya está en español esto ya lo toco en su día nada vestidos luminosos de sentido de fondos borrosos vale pues nada vamos a probar a ver qué nos explican en este de lobby and wins prologue partida nueva el juego guarda la partida automáticamente el proceso se indica mediante un icono en la esquina inferior derecha de la pantalla perfecto tenemos cinemática inicial como apetece esta lluvia ahora mismo ahí está nuestro faro y nosotros somos este señor o morsa o no sé exactamente qué tipo de animales que él está aquí todo feliz y de golpe se lía pardísima día uno de comienzo un nuevo día el principio también es bastante tutorial así que nos va a guiar un poco es se llama guardián yo creo que es una morsa no mi faro está hecho un desastre las inclemencias del tiempo y todas estas catástrofes no paran de destruir todo cuanto logramos construir hay que vida está en fin no nos queda otra opción debemos reconstruirlo todo uff estoy viejo para esto cabe decir otra vez insisto que es una demo y el juego está en early access así que seguramente algún a cosa rara encontremos almer esperar a la próxima caravana avísame si necesitas ayuda mientras tanto por favor no te alejes demasiado la torre del faro es un lugar seguro y hay mucho que hacer para asegurar nuestra supervivencia como muera el gorro de la ardilla vale el día se va a estructurar en en como amanecer media mañana mediodía tarde y noche entonces depende de la hora del día vamos a poder hacer unas cosas u otras creo que normalmente en el amanecer simplemente llega la caravana con la peña en este caso como este tutorial empezando sólo estamos con ardilla le damos al play para pasar a medio a media mañana el primer paso debería ser limpiar los restos nos hará falta reciclar la madera puedo encargarme de ellos y me dices a dónde tengo que ir vale nuestro otro nosotros creo que no trabajaremos simplemente damos órdenes arriba tenemos los recursos que vamos a ir almacenando que tenemos hortalizas pescado insectos madera metal textil y aceite lo indispensable para poder mantener esta este faro en marcha vale le damos al elmer bueno nos lo irán explicando pero ves esta es como la ficha de cada trabajador que los trabajadores son temporales no se van a quedar todo el juego sino que vienen un rato te ayudan y se piran entonces tu idea es que contra más contentos estén pues más eficientes van a ser está diciendo que este tío es bueno en el invernadero en la cabaña de leñador y en la despensa te está diciendo que es de especie ardilla y las ardillas ya de por sí tienen un talento natural para cultivar hortalizas o sea que la gran mayoría de ardillas entiendo que van a ser buenos con las hortalizas pero pescando en cambio son bastante malos son especies terrestres está feliz por lo tanto cuando está feliz es más eficiente y produce más recursos y ya está y esto son los atributos que construir cabaña de leñador creo que debemos construir esta sala creo que esto son es como sus pensamientos o algo así como una mini misión del trabajador y además es optimista que siempre puede trabajar independientemente de su estado de ánimo supongo que entiendo que algunas especies que por su estado de ánimo no podrán trabajar vale vale pues entonces como se asignaba esto vale aquí a esto le voy a asignar ahora un trabajo que hacer vale que es despejar le das despejar y que tienes que despejar pues ahora mismo sólo tenemos un edificio la manera como se estructuran aquí los edificios es un poco parecido a no sé si habéis jugado al spirit fire pero es un poco la idea de así en vertical y 12 de ir construyendo los las habitaciones el enchufo aquí a despejar y la ardilla ya se pone a trabajar y parece ser que tenemos otra que supongo que ahora va a subir a saludar quitaré los restos debería estar todo listo esta tarde genial el merer es un crack cada actividad provoca cansancio y me baja el ánimo ya en algún momento llega a cero tendré que descansar y no podré seguir prestando ayuda me matan los últimos mensajes bueno ahí está currando el tío vale ya que tenemos a evelyn veo que un invernadero todavía sigue en pie si me las signas me pondré a trabajar para conseguir comida buena idea producir recursos es de primero de supervivencia qué grandes ideas tienen las ardillas vale pues aquí tenemos un poco lo mismo es la misma tipo de especie por lo tanto es bueno en los mismos tipos de edificios y además te pide que le gustaría trabajar aquí antes ponía atributos y creo que debería haber puesto petición por eso me he quedado como pillado que no entendía lo de atributos le gusta trabajar con alguien le encantaría ver a alguien trabajando o sea que este es español de pura cepa le gusta que los demás trabajen mientras él mira y puntos de victoria más uno y como y siempre se puede trabajar porque es optimista vale bueno entonces le ponemos a trabajar y lo ponemos a trabajar en el invernadero lo único que no vamos a cumplir su misión porque no va a haber a otro supongo seguramente ya terminado antes de que acabe la mañana la producción de recursos depende de muchos factores tales como el ánimo las especialidades de cada especie o el tiempo que haga como guardián tu responsabilidad es asegurar es asegurarte porque me está dando instrucciones mi 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 obrero tu responsabilidad es asegurarte de asignar las tareas de forma eficiente claro pones a cada especie donde toca parece que todo el mundo tiene algo que hacer eso de avanzar a la siguiente fase del día es el maestro del tiempo lo decides tú desplazamiento de cámara w sd te mueves con el ratón y el nivel de zoom cuye vale veis aquí esta es la zona donde vamos a donde van a cenar poco desayunar a no me acuerdo creo que la cenar y entiendo que esto pues seguirá expandiendo a lo ancho de todo esto y a lo alto y este es nuestro faro que además tiene una mecánica bastante chula del fuego que lo veremos más tarde aquí te dice también cómo estamos que nos está diciendo que hay viento por lo tanto hay fuego menos 2 que se refiere al faro que luego lo veréis no lo puedo explicar ya en realidad tenéis tenemos que mantener el faro encendido si esto baja pues problemas ya está esto te está diciendo que el viento va a hacer que el fuego baje neblinoso que el fuego baja un poco y la gente pues está más tristona y nublado lo mismo que el fuego menos uno y el ánimo pues más triste no tanto como la neblinoso pero bueno es un poco triste también pasamos al siguiente día llegamos al mediodía al mediodía se completan las tareas supongo que depende la tarea pues tardarán más o menos y creo que se acaba de saltar a la noche ya del tirón supongo que por tutorial después de trabajar toca descansar o a lo mejor en el mediodía directamente se ha trabajado y se ha pasado de largo porque no había nada que hacer después de trabajar toca descansar no hay nada mejor que atiburrarse de comida para levantar el ánimo de todo el mundo cuanto más llena esté en la olla cuanto más llena esté la olla mejor será nuestro estado de ánimo después de comer o sea que para hacerlos felices les tienes que dar de comer vaya eso sí vigila las reservas de comida siempre es mejor tener almacenada comida de sobra un almuerzo variado nos dará distintas bonificaciones recuerda mezclar los ingredientes y variar las cantidades con gente tan grande como tú la inundación se hace mucho más llevadera tu generosidad merece un banquete la cosa es que hubo hubo una especie de tormenta muy bestia y se destrozó todo básicamente puedes llenar la olla con los distintos recursos comestibles que tengas almacenados la cantidad de recursos que contenga el almuerzo afectará el estado de los ánimos lo que nos hagan decir vale y que les vamos a comer pescado no tenemos insecto no tenemos así que verduras no sabemos cuánto nos dan almuerzo modesto copioso festín venga vamos festín y hemos desbloqueado una receta nueva que es ensalada verde que la ensalada cuando comes ensalada verde te produce más cinco en madera no está mal y esto es a comer ensalada que rica ensalada se están comiendo con las manos y para qué necesitamos la olla para hacer una ensalada bueno están comiendo esto estamos ya por la tarde en el anochecer a mira aquí te dicen las fases la tarde es fase de trabajo o sea que simplemente se trabaja en las mañanas se asigna por la tarde se trabaja he dicho mediodía pero la tarde al anochecer se cena y a mimir y por la mañana pues otra vez llegan dos nuevos trabajadores bla 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 cuando acaban de comer se van a dormir y aquí viene la mecánica del fuego el fuego arde con toda su intensidad el fuego es la clave de nuestra supervivencia si dejamos que se extinga los viajeros no podrán atisbar el faro y nos quedaremos aislados del resto del mundo cada día el tiempo afectará las llamas en diferente grado podemos mantener vivo el fuego alimentándolo con distintos tipos de combustible sin embargo los materiales que sirven de combustible también son necesarios para construir y reforzar la aldea es probable que nos aguarden decisiones complicadas en el futuro no obstante de momento disponemos de madera suficiente para que el fuego arda con la mayor intensidad posible vale podemos avivar el fuego con el diferente material que tengamos como el aceite la tela o la madera y dependiendo del clima pues va a hacer que baje o suba menos y contra más contra más fuego tenemos los aventureros llegarán más con más facilidad vale pues revivar el faro no en realidad no hay que darle mucho el fuego arde con toda su intensidad con 10 de madera suficiente para rellenarlo lo rellenamos tardará lo suyo en extinguirse los viajeros lo avistarán desde muy lejos para o sea tenemos el faro de escándalo vaya hemos perdido 10 de madera pero bueno teníamos el tope ya venga día 2 de comienzo un nuevo día a da comienzo un nuevo día yo pensaba que era el nombre del capítulo o algo así es una frase hija residentes tenemos a elmer que durará dos días y evelyn que durará cuatro días y le gustaría trabajar con alguien y quiere construir una cabaña de leñador o sea el deseo de elmer es construir una cabaña de leñador vale confirmamos pues elmer vamos a cumplir tu sueño los viajes es un sueño grandioso los viajeros aún están a unos cuantos días de distancia así que hoy no hay llegadas o sea todavía no llega la caravana tardará unos días encarguémonos de las tareas matutinas si perdiéramos el fuego la caravana no podría seguir el fuego y no llegaría o tardaría más o algo así vale hay que asignar tareas porque os despertáis esto que no vale ahora sería lo de recoger trabajadores pero como no hay caravana hay que pasar a la siguiente fase del día es asignar trabajos y ya vienen aquí las ardillitas asignamos aquí abajo ahora soy un castor más que una morsa antes de decir una morsa pero yo creo que soy un castor permíteme hacerte una petición no tienes medios de producción de madera si quieres puedo encargarme está obsesionado quiere la cabaña de leñador pero ya buena idea tenemos recursos para construir una cabaña de leñador los viajeros buscamos lugares en los que resguardar resguardarnos durante nuestra travesía tenemos peticiones y sugerencias y las cumples tanto el paro como quienes acuden a él saldrán beneficiados construyamos una cabaña de leñador vamos a cumplir tu sueño digo que estás deseándolo vale construir invernadero cabaña de leñador vale entiendo que da igual donde lo ponga lo voy a poner aquí debajo que es donde estaba la inicial que le hemos despejado entendido cada viajero tiene una petición y un tiempo concreto en el que debe cumplirse vale las peticiones cumplidas te otorgan puntos de victoria que son las estrellas cuando alcances el objetivo ganarás la partida vale hay que llegar a 25 esto no lo sabía cuando se cumple la petición de un viajero o no queda tiempo para cumplirla este abandonará el faro en la siguiente caravana de exiliados vale o sea cuando llegue la caravana se pirarán y llegarán deberíamos seguir aumentando nuestras reservas de comida muy bien esperaría que me asignes alguna tarea espera espera vale está neutral no está muy contento supongo que porque no le da su comida favorita este quiere trabajar con un viajero puedo decirle a ver puedo hacerle trabajar aquí no puedo echarle ayudar así que pues nada hacer ensaladitas no hay nada como un buen almuerzo después de un día duro de trabajo no sé por qué ha dicho eso vale aquí tenemos los 25 o sea que imagino que la demo terminará cuando cumplamos 25 pasamos ya la noche no la trabajarán nos consigue 10 y se construye la cabaña y hemos cumplido la petición de elmer creo que deberíamos construir esta sala y hemos ganado dos estrellitas ha llegado el momento de retomar mi viaje partiré en el próximo convoy vendré a verte si vuelvo a pasar por aquí gracias por tu ayuda siempre te recibiremos con los brazos abiertos buen viaje a este viajero ya no le quedan fuerzas vale esto es el ánimo que puede llegar a tener que puedes estar súper mega triste o súper mega contento y luego pues la escala media vale ya que se pira elmer vamos a hacer que se vayan contentos festín así se ponen contentos vale pues pasamos a la noche el fuego se puede avistar desde bastante lejos del siguiente convoy llegará mañana en ocasiones ahorrar recursos es lo más inteligente vale me está diciendo que no gaste madera entiendo a ver si es absurdo si está viniendo es absurdo marcar el marcar más madera y si mañana llegan sí o sí porque si no se perderá fuego porque si esta gente donde duerme aquí en las cabañas ah mira elmer y el otro aquí solo puedo tener dos cabañas o a lo mejor no sé si las traen ellos o las tengo que construir yo ah viene por aquí la caravana la verdad es que nunca he visto llegar la caravana no llegué tan lejos ya comienza un nuevo día día 3 está nervioso para que llegue la caravana ya venga que ya llega este está completado a este todavía le quedan unos días le quedan tres días pero le gustaría trabajar con alguien supongo que en la caravana vendrán 80 personas tal y como estaba previsto 80 ardillas mejor dicho tal y como estaba previsto acaba de llegar un convoy los viajeros que necesiten descanso resguardo comida pasarán aquí unos días démosle la mejor acogida posible la mejor acogida haciéndoles trabajar trabajo trabajo este se pira ya con su sombrero con la marcha de elmer ahora tenemos dos plazas disponibles ¿quiénes son los nuevos viajeros? y si ahí vienen más de dos puedo elegir mira un oso Bianca que le gusta estar en el invernadero por lo tanto puede trabajar aunque quiere insectos yo no tengo insectos y Charlie que es otro oso que le gusta coger madera y edificio de dormir no sé qué significa eso no, no me deja verlo ah vale aquí terrario de lombrices produce unos pocos insectos vale este oso produciría insectos ¿y esto qué es? jardín mejora ligeramente el ánimo de un viajero vale ofrece alojamiento a un viajero pues interesante construir alojamiento vale pues me puedo quedar a los dos ¿no? confirmar a los hermanos osos veamos cómo podemos ayudarnos mutuamente avancemos hasta la mañana ¿qué corro lleva este? lleva una cacerola y Elmer se va oh Elmer te echaremos de menos Elmer ya no me acuerdo ni cómo te llamabas mira cómo se va ticu 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 es un barril vale pues pasemos a asignar trabajos a ver qué podemos hacer tienen los osos con ganas de feina hola a todos no puedo trabajar en ninguno de vuestros talleres ¿no hay otros osos por aquí? pues el que acaba de venir contigo ¿cómo? ¿cada especie tiene una especialidad? vaya crack claro los osos somos expertos en producir insectos te lo enseñaré me enseñarás lo que yo te diga que me enseñes vale Bianca vas a tener que construir terraria de lombrices porque quiero que me lo enseñes ¿dónde lo pongo? supongo que a continuación de aquí con 15 de madera y se va a hacerlo vale los edificios no son la única diferencia cada especie también cuenta con bonificaciones específicas los castores somos expertos ah es un castor no es un oso pensad que eran dos osos en la producción de madera veo que ya por eso le gusta la madera veo que ya has construido una cabaña de leñador y las ardillas podemos producir más hortalizas que nadie si Evelyn ya sabemos ya veo o sea que debo tener en cuenta vuestras características para optimizar vuestras labores muy bien en realidad lo tengo que hacer yo pero vale pues Evelyn pero este va a querer trabajar con alguien pero bueno es lo que hay tampoco podría hacer madera vale en verdad sí que podría no sé por qué no me deja es porque me está guiando demasiado supongo y Charlie que le encanta hacer madera porque es un castor pues hacer madera y me producirá 17 en el mundo de diluvian winds habitan muchas especies de animales diferentes esto es un ratpanat un murciélago cada una posee conocimientos que le otorgan la capacidad de construir distintos tipos de edificios también están especializadas en la producción de determinados recursos vale lo que nos acaban de decir vaya siguiente ahora trabajan madera y comida de wise perfecto y ahora pues a cenar lo que no tendré es insectos todavía así que a lo mejor el oso se pone triste tanto las recetas que descubras como sus efectos aparecen reflejados en el libro de recetas vale ah me puedo mezclar claro podré mezclar pescados y ensaladas y hacer cosas chulis vale no tengo insectos aún así que creo que no te vas a poner muy contento bueno sí la verdad es que todos se ponen bastante contentos lo que quizá el almuerzo copioso creo que me lo voy a ahorrar porque si así os ponéis contentos os apañáis porque si no me quedo sin hortalizas para mañana ya no tendría de hecho llega la noche y ahora hay que avivar el fuego hola baja un montón el fuego arde con intensidad es imposible no verlo vamos a dejarlo así no creo que haga falta ponerlo a tope o si necesito la madera para algo supongo que para construir no me he fijado si la necesito o a lo mejor el oso se traía los recursos de casa día 4 vale Evelyn todavía no ha cumplido su misión este quiere cenar insectos Bianca me encanta comer me encantaría comer un plato con insectos y Charlie quiere construir un alojamiento que sueños más raros esta está rayadísimo madera o hortalizas hortalizas o madera estoy construyendo una cosa que sería más útil para la comunidad madera y hortalizas hace que tengamos 25 de madera y 15 de hortalizas hortalizas y madera que hace que tengamos 25 hortalizas y 15 de madera voy a meter esto porque nos estamos quedando sin hortalizas creo que me compensa esto esto es para ti vale te lo has currado Evelyn a ver si te puedo poner a trabajar con alguien por la mañana no comen con lo que cenan por la noche ya es suficiente para aguantar el día entero me gustan los insectos me ocuparé de criarlos y yo estoy buscando colegas viajeros me encantaría que me pusieses a trabajar con otro viajero por eso me ha hecho lo de las hortalizas para evitar ahora que trabaje vale a ver Charlie Charlie puede hacer cabaña de leñador Bianca se va a buscar insectos y tú quieres trabajar con un viajero pues te vas a la cabaña de leñador solo que lo haga una vez supongo que ya cumple la misión venga vamos me ha dado un montón de madera me sobra de hecho que pasa si no sobra madera me encantaría ver a alguien trabajando que turbio a punto para partir ya se pira añadamos insectos al menú cada plato tiene sus propios efectos aquí la gente viene e impone sus ideas así que asegúrate de probar diferentes ingredientes y cantidades para descubrirlos todos vale pues vamos a probar vale o sea entiendo que no es lo mismo hacer dos de hortalizas y uno de insecto cambia la receta cambia vale pues vamos a meter y Charlie no le gusta mucho esto vamos a dejarlo así pero es modesto pero se ponen se ponen todos contentos ah no se pone muy contento no se pone triste se pone muy contento pues a ver pues vamos a enchufar así y aquí se ponen dos contentos y este bueno solo poco contento pero te vas a pirar ya o sea que y si bajo uno se quedan igual vale pues lo vamos a dejar así así me ahorro diez de hortaliza a ver que que basura sale estofado de verduras un estofado de verduras con guarnición de insectos que apetitoso produce diez de madera y diez de aceite vale como mola esto de las recetas me encantaría comer un plato con insectos vale hemos cumplido las misiones ya solo falta construir el dormitorio que imagino que ahora me dejaran hacerlo tenemos un montón de madera algunos fenómenos atmosféricos reducirán más que otros la intensidad del fuego ten cuidado con el viento vale vamos a dejarlo otra vez así para que lo vean bien claro es que está lloviznando y se produce más pescado o sea es bastante importante el clima de hecho el viento huracanado produce más insectos y menos hortalizas y las ardillas pueden comer insectos también mira ha llegado la caravana nueva y se pira Evelyn ah y Bianca también se pira vale solo me queda Charlie los echaremos de menos todos te recordarán por tu botella de vino en la cabeza este es un oso vale viene otro castor y un ratón y un oso y un una nutria y un ratón joder cuánta gente me gusta Morgan el nombre de Morgan me mola almacena almacena materiales jardín terrestre es neutral alguno viene contento nadie este dura 5 días 4 5 6 cabaña este puede vamos a coger a la nutria que nos puede hacer la cabaña de pescador y tenemos que coger a otro cogemos al tío Ben que nos produce tanto hortalizas como insectos nos va a hacer construir otro invernadero pero ya lo tenemos entonces ¿qué pasaría? este con que le des hortalizas para cenar ya se pone contento vamos a probar el tío Ben a ver qué pasa si te pide construir algo que ya está construido vamos a probar adiós chicos hola chicos y se va echaremos de menos a Evelyn a Bianca no tanto vale pues ya está toda esta gente vamos a hacerles trabajar bienvenidos al paraíso del trabajo a pencar deberíamos mejorar la capacidad de alojamiento del faro podría construir más alojamientos si tuviera más madera suficiente una gran idea tengo un pequeño suministro de madera que puede ser utilizado para esto bacán de dar un montón de madera vale pues supongo que aquí luego tenemos libertad total de planos y cosas alojamiento 25 de madera ahí va sobrado lo pongo encima de los insectos o lo pongo aquí más alejado de la zona de construcción me parece como más sensato un día un visitante instaló un sistema muy ingenioso el lado de mi faro este no porque lo ha construido la cuenca del faro si no queda más por hacer siempre puedes recolectar restos a la deriva quien sabe que podrías encontrar vale me está diciendo que vayamos a recolectar restos a la deriva es lo que intentas decirme guardián orlando a pescar no necesitamos crear nada de pesca solo con que vayas a pescar es suficiente pues venga a pescar como un crack y tú ah mira este ya puede hacer más cosas puede construir puede trabajar puede tomarse un té que no puede en realidad o puedes ir a pescar también a este se le va a dar bien el invernadero así que yo creo que te va a tocar ir al invernadero pero por curiosidad quiere construir otro invernadero es como absurdo no meter dos invernaderos ah amigo y la taza es para hacer el jardín vale de momento vas a trabajar en hortalizas ya mañana si eso te pondremos a construir vale aquí empieza ya el rollete y me acabo de dar cuenta ya tenemos el alojamiento o sea que ahora podrá podrá venir más gente y me acabo de dar cuenta que las casas tienen estrellas así que a lo mejor podemos mejorar el invernadero vale tenemos que seguir cocinando este se va a poner triste si no le doy de comer toma vamos a ponernos así que así vamos desbloqueando comiditas receta nueva fiambrera de hortalizas e insectos un almuerzo envasado de hortalizas e insectos a ver tiene sentido si le echamos hortalizas y le echamos insectos es un cumpleaños de quien es el cumpleaños Orlando está de cumpleaños vaya si preparamos un almuerzo adicional para la ocasión podría contribuir a levantar el ánimo por supuesto pescado de insectos no tiene sentido porque no tengo pescado si he puesto a pescar algo ha pasado no tiene sentido celebrar el cumpleaños en los tiempos que es demasiado demasiado arriesgado vale pues si menos 10 hortalizas venga celebremos el cumpleaños con lechugas guapísimo el cumple te lo estás pasando bien porque no hemos conseguido no he conseguido pescar nada no me he enterado de esto de trabajo el fuego arde con mucha intensidad es imposible no verlo vale vamos bastante bien vamos a ponerlo a tope a ver si no lo sé porque hemos construido el hemos construido el el dormitorio así que no lo sé este este cada mañana con las anchas a ver si llegan este ya se quiere ir a punto de partir pero si hasta que no llegue este no se va a ir ¿no? pescado a lo mejor ya no trabaja simplemente está por ahí pescado para cenar me encantaría comer un plato con pescado ya pero si no lo pescas Orlando ¿qué quieres que te diga? y el invernadero que tenemos que construir otro a lo mejor conseguimos evolucionarlo ¿veis que tiene estrellas? ahora voy si vine a trabajar igual el otro mejor en los próximos tres días se desatará una tormenta que podría provocar olas peligrosas que acaben batiendo contra el faro las olas pueden ser de diversos tamaños pero los edificios más cercanos al suelo siempre son los más vulnerables vaya o sea que el viajero que se duerma en la habitación nueva va a estar guay debemos reportar nuestros edificios si no queremos perderlos nos costará recursos mira me lo explican pero siempre será mejor que volver a empezar de cero yo quiero que vayas a pescar voy a poner a reforzar ah bueno sí este ya está así que reforzar a los dots de abajo vamos a reforzar la leñadería y se ponen dos estrellas perfecto este edificio ya tiene un punto de vida adicional debería sobrevivir a la próxima catástrofe joder a la próxima catástrofe vale tú vas a pescar a ver si me pescas algo decente tío y tú quieres construir un hibernadero si me mejoras el hibernadero no debe ser es que creo que no me compensa construir otro hibernadero creo que te va a salir triste tú tú vas a trabajar porque vamos a necesitar comida vamos a hacer insectos venga y este no pesca nada tío que inútil no pesca nada macho vamos a probar esta doble insecto y una de lechugas más cinco de madera pero si la madera me la van regalando o sea que no me ha dicho lo que la receta que he desbloqueado tormentoso riesgo de maremoto fuego menos dos insectos menos diez pero todo lo demás sube no hay mal que por bien no venga supongo el fuego arde con toda su intensidad de momento se va a quedar así porque ahora bajará un montón ay había un interrogante ahí abajo le he visto tarde perdón supongo que sería un evento de esos que te dan premios ya ha llegado la caravana joder que buen día para llegar vale charlie se pira estos dos aún aguantan pero con el alojamiento entiendo que puede venir más gente solo he mejorado la leñadería por eso el aserradero no sé cómo se llama vivi más invernaderos no por favor este quiere producir madera marc pues eres un buen candidato creo que puedo coger hasta tres cleo construir un ánimo exultante milán pescado para cenar confío en que tengamos pescado y hacemos dos de una solo puedo traerme a dos pues no sé de qué ha servido el alojamiento confirmar adiós hola ratones mira es un ratón el conductor ah pero sí que se vienen a dormir aquí clásico he encontrado un bote de encurtidos que debe remontarse a la época de mi bisabuela pues qué guarrada adjudicar por su color podría hacer las veces de abono de calidad cebo o manjar para insectos no sé qué poner para insectos o hortalizas voy a poner para hortalizas porque está arriba no vaya a ser que la tormenta se cargue de abajo y pensar que de aquí saldrán tomates un alojamiento modesto para acoger a un viajero vale el colchón es bastante duro pero es mejor que el suelo este es privilegiado bueno claro ahora tenemos uno más o sea el alojamiento solo trae a una persona más vale está bien vale a ver el que pesca quién es tú cabaña de pescador es que creo que me falta esto y creo que aquí lo que estoy consiguiendo es madera hazme una cabaña de pescador como dios manda la vas a poner ahí y a ver si me pescas un poco vale a ver el tío ven que quiere quiere construir un invernadero pero no vas a construir un invernadero tío así que te vas a ir a hacer hortalizas porque necesitamos comida mira 19 y 22 19 y 22 y perdón y los ratones no se les da bien hacer hacer mucho más así que bueno pues te vas a ir a trabajar la hortaliza puedes construir un almacén sí hazlo me parece bien construyeme aquí un gran almacén y tú me vas a conseguir madera porque estoy sin madera ya sé que no te gusta pero es lo que hay a veces haces cosas que te gustan y otras veces no bueno tenemos para cenar esta noche tenemos conseguiremos el pescado vais a comer ensalada verde chicos podemos aguantar vuestra felicidad no con este se pone este contento a ver que tenemos aquí rollitos de insectos esto es lo último que he desbloqueado cuántas recetas tenemos bueno no está mal no hay muchas pero pero bueno teniendo en cuenta que solo tenemos tres ingredientes no vais a comer mucho chicos pero disfrutarlo y el castor no puede comer madera vale pues pasamos a la noche a ver cómo está el faro bajará un montón por la tormenta te vas a mantener con 10 y aquí frente al mar he convivido con otras comunidades y he visto que le hacían ofrendas al mar podemos intentarlo quién sabe menos 15 madera para ganar prueba nuestros recursos son muy valiosos quizá en otra ocasión no tenemos madera siguiente vale día 8 pescado para cenar me encantaría comer pescado vale va a ver si conseguimos los pescados desacuerdo en la aldea uy se están enfadando milan y ben tienen discrepancias sobre el método de trabajo y necesitan una tercera opinión creo que milan tiene razón bueno discrepancias están happy están celebrando todavía el cumpleaños de bianca o no sé de quién era de orlando creo que milan tiene razón estoy de acuerdo con ben creo que necesito hortalizas que vamos un poco un poco faltos madre mía se está poniendo chungo esto a ver vamos a ver si conseguimos la pesca la tormenta ruge es nuestra última oportunidad para reforzar los edificios más endebles vale pues habría que reforzar todo esto pero no tenemos madera o sea que a ver a ti te gusta pescar pues ya sabes lo que vas a hacer tío ves a pescar el tío ben puedes reforzar algo necesito 15 madera que no tenemos tíos o sea que tú vas a conseguirme insectos necesitamos comida para la noche porque no tenemos nada tú vas a conseguirme madera y tú este tiene que producir madera los dos a producir madera va y a ver que se rompe porque seguramente se rompan cosas mira hemos cumplido su misión tenemos pescado ya podemos hacer recetas nuevas vienen todos a cenar venga vamos a probar la nueva receta ponemos una de cada que guarrada por dios esto de pintarse una bandeja de sushi almuerzo modesto si ponemos dos de pescado hay uno que se pone muy contento así que vamos a darle toma surtido de sushi soy dios sushi con bueno tampoco es para tanto sushi con guarnición de hortalizas e insectos está mal pescado entero pescado para cenar me encantaría comer un plato con pescado pues ya lo has comido muy bien se va a romper algo ahora ahora tengo mucha madera o sea que el faro lo podemos salvar lo vamos a dejar así creo que ya cuentas con los conocimientos que necesitas buena suerte que va a hacerse larga creo que algo pasa se acercan los orcos uy tres si hubiese hecho dos habría ido todo bien pero los tres es sinónimo de peligro entran todos al faro tiene pinta de que viene un tsunami ¿no? ahí está me lo ha reventado todo ¿dónde va el ratón? iba detrás de la ola era el ratón surfista no le cambian sus compañeros demasiado apretujados en el faro y claro ahora pues hay que romper volver a producir o sea que a lo mejor aún podemos completarlo del invernadero de vez no porque estaba muy arriba o sea me interesa poner cosas en alto pescado para cenar estos están completos producir treinta de madera este porque sin alojamiento ah porque se ha roto por eso se ha salido rápido ha ido a buscar la cabaña que dice me quedo sin casa que alguien duerma en la calle vale entiendo que se podrá reparar o simplemente hay que limpiar y ostras porque entonces se complica la cosa si no tienes mucho tiempo o quieres acelerar el juego puedes marcar la casilla de avance automático que está sobre la rueda cuando se hayan terminado las tareas diarias el juego avanzará automáticamente vale no vale vale o sea que hay que limpiar para volver a hacer madre de dios pues ya habéis comido pescado ¿no? vale el tío Ben le gustaba hacer insectos pero ahora le va a gustar despejar me temo esto también se ha roto pero si estaba de nivel 2 no no ah no esto es porque lo puedo vale este este está sin alojamiento así que te vas a seguir vas a seguir sin alojamiento porque no te lo puedo construir el almacén se ha roto a despejar también tío venga mala suerte y tú también hoy se despeja pues despejáis un poco la mente y mañana es el otro día ah bueno mira ganamos madera al menos un montón de madera lo que no entiendo el límite es si podemos llenarnos igual lo que no tengo comida eh me he venido arriba sin almuerzo chicos tampoco estáis muy tristes ¿no? están contentos no les importa bien no tenemos comida estas navidades la comida va a volver a ser imaginaria a mí me uy uno se ha enfadado se ha puesto rojito menos mal que madera tenemos para parar un tren de madera no se come ¿no? así me he dado cuenta de que en el bosque los insectos suelen multiplicarse por las noches podría tratar de atrapar unos cuantos venga dale me pasaré la noche de caza y este podría estar en tu en tu cabaña de mientras es tan guay lo de los eventos esto rando da comienzo un nuevo día ven ha incumplido una petición creo que deberíamos construir esta sala vale bueno y ahora ya se marchan todos ya pero bueno hemos cumplido un montón de peticiones por lo tanto vamos a ganar un montón de estrellas vale hay que traer a tres personas porque no podemos hacer ya lo otro este le gusta producir madera te vas a venir a este le gusta pescar se va a venir el pescadero y elena simplemente tiene que estar contento creo que me voy a traer una ardilla adiós adiós espero que hayáis disfrutado de la última noche sin cama y sin comida vale bueno pues ahora empezaría una nueva era de unos nuevos trabajadores esto lo tenemos limpio podríamos empezar a volver a construir y entiendo pues que habrá que reforzar esto para que cuando venga la próxima tormenta pues no se rompa tiene mecánicas curiosas la demo la verdad es que parece bastante larga no sé hasta dónde podríamos llegar supongo que hasta que lleguemos a 25 en el momento que lleguemos a 25 se terminaría pero voy a dejar el vídeo aquí espero que os haya gustado que los que sintáis interés pues ya sabéis dónde lo podéis encontrar está en Steam y nada espero que hayáis disfrutado de este juego y de este vídeo nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!